Hola a todos y bienvenidos al canal, soy Paz y estamos en un nuevo capítulo en nuestra serie de los Sims 3 y a las 8 de la mañana, o 8 y 10 son ya, me salta esto Felicidades, has terminado el simestre, he aquí las notas finales para todos los sims matriculados Sigue así, vale Lisa, Amazona, me ha sacado un aprobado Me vale Aileen, me ha sacado un notable Ryan, un sobresaliente Leia, un notable Vale, esperaba menos Eso hay que mejorarlo, porque si no creo que no cumplimos el deseo de toda la vida Bobo, un sobresaliente Y Alison, un aprobado Bueno, anda Alison, por favor Además es la que más queridos tiene Vale, pues está estupendo Vale, pues sí, yo tenía aquí el tiempo pasando Porque estaba esperando que pasara un poco el día, que durmiera Pero bueno, como me ha saltado eso Mira Bobo, ven acá que me parece que esto lo debemos tener a tope Pero a tope, porque no lo he mirado todavía Tengo que cerrar todo esto Bobo Bobo Ha estado mirando ahí los perfiles de internet Se ha enterado de que un chico no tiene pareja ¿Para qué? No sé Yo no sé, él sabrá ¿Qué vas a hacer? Ah, vale, vale, vale Uh, madre, madre, dormir, dormir ¿Qué va? Tú tienes que dormir Tú tienes que dormir Recibir el boletín de notas Tú vas a recibir el boletín de notas Solo tú Bueno, duerme, anda Alison Y ella también va a recibir el boletín de notas Vale, ven acá, anda Que debemos tener esto a tope Yo quiero saber si hay cartas de amor y cosas Sí Corre un poquillo Venga, corre, corre Ea Hambre Y a desayunar Vale, y esa música tan horrible de la vida ¿Qué significa? Una carta preciosa de Walter Las palabras pesan pero no besan Ven hasta aquí para hablar de lo que sentimos Qué bonito Walter, qué bonito Lisa acaba de recibir un correo Por correo la carta de Asala Verás El tema Es que ya tengo otro compromiso Para el día que ibas a proponer que saliera No pasa nada Asala Troy Troy es el chico que vino de forma espontánea Y dice He estado soñando que empezábamos a salir Ay, madre Este chico me ha regalado unas flores Este chico me ha regalado unas flores Anoki Anoki le manda una carta de amor a Vale No No No, ni mente abierta Contigo no quiero nada Pues todo eso Vete a desayunar Bobo Cielo Vete a desayunar Prepárate algo rapidillo Pues yo que sé Pues lasaña de leña Vale Venga A ver Ryan Hijo Quiero que despiertes Veas tus maravillosas notas Por favor Que ha sacado un sobresaliente Madre mía Primer romance Madre mía Lista del decano Vale Vamos muy bien Hijo Vamos muy bien Voy a dejarlos que descansen Hombre vaya No tienen por qué madrugar si no quieren Pero tú que haces Estás dormida La mato No está dormida Está echándose una siestecilla Anda Duerme Duerme Que así Así la barra no sube Y yo digo ¿Por qué no sube la barra? Bueno Que hagan lo que quieran mientras Yo quiero que Ryan vea sus notas Por favor Que ha sacado un sobresaliente Venga Dale Dale Así ya está Venga Quiero ver tu reacción Anda Venga Ryan Despierta Esto está un poco mal Pero bueno Lo arreglamos No pasa Él quiere hacer esto Tengo que llevarle a hacer eso A ver Ve tus notas Eh Si bueno Las de todos vuelven a salir otra vez Ay Miradlo por favor Que contento Hombre Pues no es para menos Hijo Ha sacado un sobresaliente Vale Pues miradlo El que felicidad Yo tengo que hacerle foto Al momento felicidad Y que le hago Enhorabuena hijo Te lo has ganado Pero bien ganado Porque estudia muy bien Este chico Mira vete a este baño No eso no Vete a este baño Eh ¿Tú qué haces? Tú también ¿Verdad? Bueno tú sacaste una probada Pero está bien Oh 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 Esperad Que por aquí he visto yo algo Es que eres tan rara A ver mi niña ¿Qué? Sí ya Bueno Me ha probado Podéis estar mejor Claro hija Ya si te entiendo Te comprendo Pero está bien No te preocupes Vale Tú has estado bastante centrada En otras cosas Yo lo comprendo Que ella Y ella Pues las he tenido A otras cosas Lo que pasa que Ryan Está todo el día dibujando A desayunar niño Y claro Está todo el día dibujando Pues eso sube la barra Eh Esperar Esperar Pero no le mando yo Lo hace Ella Falafel Falafel Para desayunar No sé si está bien Pero bueno Y tú también A desayunar Mi niña no te atascas en el baño Por favor te lo pido Y a ver Si cuando volvamos Se ha reseteado esto Y a ver si cuando volvamos La partida está bien No prometo nada No prometo que volvamos aquí Con todo el progreso Yo no prometo nada nunca Yo hago una copia de seguridad Vale La guardo antes de irnos Y esas cosas Pero amigo Quien sabe Lo que puede pasar Mira Ryan Me pones nerviosa Me pones nerviosa Voy a darle una interacción A que hable con ella A ver que pasa Tú la vida bien Uy Espera que no gira Entre el zumillo Y bailar Ella bien Ver un concierto Vale Vas a dar una fiestecilla Que sí Que sábado Que está bien Vamos a dar una fiesta Y si la damos en casa En casa no la hemos dado Me parece La hemos dado siempre fuera Por cambiar Que se llene esto de gente Y que hagan lo que quieran Y a ver que pasa Madre mía Da miedo Mira que venga Angie que me cae bien Walter por favor Tú no vienes A mí un sí Me hace una cosa Una sola Y ya la tengo crucificado A la partida Me cae mal Dani ya está aquí ¿Para qué lo voy a invitar? ¿No ves? Che ya No me cae bien En esta partida Porque no le gustan los gatitos Nicole está toloca No me hace mucha gracia A Noki le gustas Pero a ti no te gusta Pero yo lo invito Pues mira Si quiere venir el alien Que venga Mira esta chica parece maja Más Algún chico Ahora he invitado No he invitado más chicos Que un alien Vale ¿Alguna mujer más? ¿O chica? Mira Sala Que venga A ver Mira la voy a invitar Porque ella nos invita ¿Vale? Porque da bien La invito porque da bien Marsha ya está aquí ¿Para qué la voy a invitar? No sé por qué me sale Mira este chico No este no Este chico Musgi También Parece majo Fiesta en casa Casual Sencillo ¿Vale? Es una reunión Muy bien Estupendo Pues lo que vas a hacer Es arreglarte No Arreglarte Vas a usar Vas No me acuerdo ¿Cuál es tu cama? Ah tu cama está para acá Vas a echarte una siestecilla O algo Hasta las 3 ¿Vale? Vas a relajarte Echarse una siesta Tú No necesitas siesta Pero bueno Para estar despejados todos ¿Vale? Para que luego no pasen cosas raras Tú también te vas a echar una siesta Sí, sí Y tu detención es Tu detención es esta Vas a echarte una siesta Venga Y ella está dormida ¿Por qué? Pues está haciendo el tonto Con el echarse siestas En vez de dormir plenamente ¿Vale? Tienes que llamar a tu hermana Y decirle lo que ha pasado ¿Vale? Pero bueno No pasa nada Voy a esperar a que se pongan Un poquito mejor Y volvemos con la fiesta Vamos a ver Me ha saltado Que ya el primer invitado ha llegado Cuando son las 2 y 10 Y he escuchado El sonidito de amorillo Amigo ¿Qué te gusta Alison? ¿Va en serio? De toda la casa Con lo que a mí me gusta Este chico ¿Te gusta Alison? Pues vente Vente para acá Vente para acá Presentación amistosa Venga Alison Sé feliz Está bien Ahora todo el mundo para arriba Ya está Ya habéis descansado todos ¿Vale? Tú también has descansado Tú ya para arriba Tú para arriba Y es que ya me tengo que ocupar De ponerla bien ¿Vale? Ahora pues conoce al chico Alison Venga Al parecer era Alison La que le gustaba Divertí Roque Que no Quiero citas Estoy en una fiesta Enseñar video online De gatos Vamos a ver Hija Ven Ven acá Usar el baño ¿Comes algo? No tienes prisa De ir a la fiesta Porque se va a liar Es que lo sé Lo sé Ensalado de Toño Aileen Cielo Pues ella ya ha empezado La fiesta Pues claro Sí Anoki Anoki A ti te gustaba Ella ¿Vale? Yo te lo cuento Ven acá Romántico Romántico Bailar juntos Por favor Bailar juntos Salvajemente Muy bien Bobo ¿Dónde vas? A la fiesta ¿Vale? Bueno pues me gusta Ey 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 Este chico es por De es muy Bob Walter No Walter Me caías bien Bueno nada Todos se enamoran De todos Y ya está Pues ya está Pues me parece Estupendísimo Tú eres muy A este hombre No lo he invitado Y ha venido Porque es un borde No lo invito Y a esta chica Le voy a dar Una oportunidad Pero una eh Mira la Alison Que bien lo pasa Contar un chiste Va en serio Mujer Pero ¿Qué es esto? Yo me muero Ha decidido ella Que su atuendo De casual Es ese Y ha venido Pero vamos Se ha puesto de gala Para venir a la fiesta O sea Un aplauso Por ella Por favor Un aplauso Por esta mujer Vale Bueno Estoy flipado Con Alison Anda Alison Hija Date un gusto Date un gusto E intenta aquí Ligarte al chico Claro que sí Pregúntale el signo Cuéntale un chiste Vamos a coquetear Hacer cumplidos Venga Hombre Pásalo bien Mujer Ya que no te he hecho caso En todo el rato Por lo menos ¿Quieres quedarte a dormir? Madre mía Dale unas flores Un blanco puro Un blanco puro Estaría bien Romántico Dale un beso hollywoodense ¿Dónde está esta chica? Vente para acá Para el meollo Ven para acá Vienes a ver al chico Bueno Mira ahora Alison Lo está dando todo Pero vamos a ver Mujer Qué bien Te estás Te estás Añando todo Genial Pregúntale por soltería Nos lanzamos Nos lanzamos Coquetear Venga Ya que no le he hecho caso En todo el rato Vale Por lo menos El último día Le hago un poco caso No, no, no Mi niña Ven para acá Y tú Vienes acá Y a ver qué pasa Porque como el otro está en el ordenador En el ordenador Vienes acá tú también Mira yo de verdad Yo necesito saber lo que hay O no hay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cositas románticas Cositas románticas Un coqueteo Una cosa Te has atascado en el baño No me digas más Mi niña No me digas más No Te has atascado en la barra No, ¿qué te pasa? Esa es nueva Que la barra está más Ah, no No, no Ay, 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 ay Quieto todo el mundo Vale Tan coqueteando Tan coqueteando el uno al lado del otro Escuchar cumplidos Mirar a Bobo Vale, ¿qué va a hacer Bobo? Bobo, enfádate Por favor, dame el gusto De verte enfadado Que te moleste Que te moleste Que no le molesta Que no le molesta Le ha hecho cumplidos A su novia Un coquetear Está coqueteando con su novia Delante de sus morros Y se va a beber zumito Vale Bien Yo Vale Yo más pasotismo que eso No sé dónde está No sé dónde está Va a beber zumillo Vale No, 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 no De eso nada Vais a bailar o algo Vaya, hombre Que no Que no Que es fiesta Aquí hay una fiesta ¿Dónde está Ryan? Quiero que bailéis o algo No, no, hija mía No, 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 no Pásame para acá A bailar Es una fiesta Es una fiesta Hijo que te has puesto en medio Vais a bailar juntos Vais a bailar juntos Una lenta Mira, yo lo siento Bobo Pero es que No No, no, no Bailar juntos Bailar una lenta Ahora mismo Ella se ha divertido bastante Ella también Se ha divertido bastante Está bien la fiesta La veo entretenida No puedes pasar No te gusta No sé lo que te pasa ¿Vale? Estoy poniendo un poco a prueba Bobo Sí Quiero ver una reacción De que le molesta Al menos Vale Pues ya estaría Ya Yo qué queréis que lo diga No entiendo nada Yo no entiendo a este hombre Yo es que no lo entiendo Yo no lo entiendo Y si te doy algo Si te doy unas flores Un algo Un rojo Un algo Un algo Delante de él No se va a molestar En ningún momento ¿A dónde crees que vas? No se va a molestar Ni nada En ningún momento Él se va a molestar O sea, él Está bien Son amigos ¿Veis? Son amigos No pasa nada Aquí no hay nada Que no te vayas A ningún lado Que te vengas acá Cuando yo os digo Que esa niña No, no Pues miradlo Ahora Ahora Te cabrellas Ahora No, no, no No, no No se enfada Bueno Yo estoy alucinando O sea, os lo digo De verdad Estoy alucinando ¿Ves? Ala Ala Arreando Se acabó Si con eso Tampoco te enteras Entonces yo A mí me da algo Por favor Voy a llorar O sea, va en serio Ah, vale Era hora Era hora Era hora Era hora De que te despertaras Pero Te enteras ahora O sea Es que yo Este niño Yo no lo entiendo No lo entiendo Yo Alterate Pero yo Yo Es que a ellos Los veo bien Vale Mirad que momento O sea Ha tardado 400 años En darse cuenta Que aquí había algo Ay pobre Ay, me da pena Hay mucha pena De verdad De verdad Serio Me río Pero me da pena Yo creo que a ella Le importa como nada Tu enfado Le importa como nada Tu enfado Mi niño Yo lo siento Lo siento mucho Déjala Que lo están pasando bien Vaya Lo están pasando pipa O sea Déjala Déjala Que nos da igual Sí, sí Ya, ya lo sé Ay, lo siento Bobo Yo lo siento Mucho Bobo Lo siento Bobo Lo siento Miradlo Qué triste Qué pera Ay, qué pera Verdad Pero es que Bobo Hijo No le hacen ni caso A la niña Lo que viene siendo Ni caso Ni caso ¿Han hecho cuántas interacciones Románticas delante de él Y hasta que no la ha besado No se ha enterado O sea, no, no Yo no puedo eso Yo eso no lo quiero Para mi niña Yo lo siento Coquetean contigo Vale O sea Esto es como que Nos da exactamente igual O sea, nos da igual No nos importa Ni un poquito Nada No nos importa Lo siento Qué vas a hacer Haz una crítica No hagas una crítica Bailemos Bailemos una lenta Y olvidemos que Está aquí Bobo Pasándolo mal Bobo cielo Vete al baño O algo Ven, mira Ven, ven, ven Ven acá No, deja ya de No, no Bobo Eso no O sea, vale, sí Vale, sí Te ha traicionado Vale, está con raya Porque tú no le haces caso Si eso es una traición Pues es una traición Pero insultarla Y eso nada, eh Eso es muy feo Eso es caer muy bajo Si no te quiere ya Pues no te quiere ya O si te quiere menos Pues te quiere menos No, no Tal Venga vaya hombre Esto no significa Que ellos dos Vayan a acabar juntos Todavía ¿Vale? No significa Eso para nada Esto puede dar 400 vueltas más O sea Tenerlo claro ¿Vale? Que puede aparecer Cualquier otro sim Por ahí Que Romper Pero no había roto ya Ah, vamos a romper ahora Yo lo veo correcto Sois muy lógicos Cuando queréis Ahora va a romper con ella Vale ¿Por dónde? Quiero verlo bien ¿Por dónde? ¿Por dónde? Así nada Vale O sea Mirad la cara de Raya La cara de Raya Es en plan Pero Pero tú qué Tú qué Cómo vas Miradlo Ay pobrecito Me da muchísima pena No penséis que no Si le ha dolido un poco a ella Veo yo que le ha dolido un poco Y si le molesta tanto A los dos Les molesta mucho Ahora somos esnovia ¿Vale? Ya no Bobo ya Ya estaría Viajar a casa ¿No? No De viajar a la casa ¿No? Que tengo que guardar partida Por si acaso No llegamos a casa bien ¿Vale? Es muy importante Que lo hagáis Antes de venir a la universidad O a viajar O a ir al futuro O cualquier cosa Y antes de volver Pues por si acaso Son los sims 3 Así que vamos a dejar El capítulo aquí Aunque seguramente Me ha quedado más cortito Que de costumbre Pero de verdad Tengo que guardar antes Por si acaso No vaya a ser Que perdamos la partida ¿Vale? Espero que os haya gustado El capítulo Dejadme en los comentarios Como veis el asunto Si he hecho bien Si he hecho mal ¿Vale? Sé que a muchos os gusta Bobo Pero yo creo que Que he hecho bien Porque Bobo No le hace caso a la niña ¿Vale? No le hace caso a la niña Yo que le hago Él pasa de ella Y a mí eso no me gusta Para mi Leia Yo quiero que ella Tenga una pareja Que le hace caso Y no sé Siquiera habla con ella De vez en cuando ¿Vale? Y algo romántico También estaría bien Que hiciera Así que pues eso Dejadme en los comentarios Que os parece Y recordad que no tiene por qué Acabar con Ryan Ni muchísimo menos ¿Vale? Espero que os haya gustado El capítulo Como siempre Si es así No olvidéis darle Al botoncito de me gusta También podéis suscribiros Al canal si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete!